El primero de enero, de febrero, arranca el año escolar. Vamos a hacer el lanzamiento del año escolar el 27 de enero. Segundo, el día 16 de enero, los invitamos a todos ya en el gimnasio del Instituto Central Vicente Cáceres. Se instala por primera vez en la historia, como manda el Estatuto del Docente, una audiencia pública para nombrar a los profesores que tienen solicitud de traslado, para los profesores que están exonerados de concurso y para los profesores que concursaron. ¿Cuál es el reto de matrícula? Bueno, ese es un reto nacional. Nosotros le apuntamos a alcanzar los 2 millones de estudiantes matriculados. Y un tema importantísimo, el próximo año, o este año, 2023, perdón, arrancamos con horarios normales, en jornadas normales. ¿Se está tomando en cuenta el incremento de la oleada de COVID-19? Mire, lo mismo nos dijeron en Semana Santa, que cómo íbamos a regresar después de Semana Santa, clases presenciales, que la oleada, y muchísimos nos dijeron que iba a haber una terrible mortalidad infantil porque abrimos las escuelas. Vaya, las vías navideñas están abiertas. Vamos a clases normales, en horarios normales.